Los terrenos del recinto ferial en la ciudad de Tena trabajan bajo una empresa de economía mixta en donde el municipio, gobierno provincial y el centro agrícola de Tena invierten para realizar obras que mejoren y amplíen los servicios a la ciudadanía. El consejo provincial en principio ve usted está cumpliendo con el cerramiento aspiramos de que el municipio también pueda ejecutar este año alguna obra adicional aspiramos que la parte de la área recreativa pueda ejecutar el municipio ya en este año nos dio colocando el adoquín que usted puede apreciar aquí en la sala en el sitio este en donde se van a realizar los eventos cívicos y la construcción del centro de acopio de ganado en Minga. El gerente del centro agrícola de Tena plantea varios proyectos que se esperan ejecutar en este año para la comercialización principalmente de ganado y productos de la zona beneficiando a los productores y consumidores que podrán realizar el proceso de compra y venta directamente y sin intermediarios. Inspiramos de que para este año podamos concluir también el centro de acopio de ganado ahí vamos a contar con una balanza que nos va a facilitar la dirección de producción del consejo provincial de Napa una balanza para el pesaje de ganado para que los ciudadanos de toda la provincia no solamente de Tena, Archiona, Quijos, Chaco, Arosemenatola, Tena puedan acudir a este pesaje, pesen aquí su ganado y puedan ya tener un valor real de lo que pesa su ejemplar para poder venderlo. Esto sería un día a la semana, los días sábados. El resto de días lo vamos a ocupar como un centro para quimioterapia. Sí, sí está bien porque nosotros queríamos, claro, como él dijo, que van a ser los estanes más para que vengan los productos de la zona, por ejemplo, la yuca, el plátano para nosotros no salir allá a comprar aquí mismo, pueden venir a vender las señoras y nos podemos comprar y podemos, una ayuda para ellos y así para nosotros también. Todos estos proyectos se los realiza con el objetivo de que los cinco cantones que forman parte de la provincia puedan realizar sus actividades comerciales aquí y potenciar la economía de Napo. Al ITV, la Televisión Pública.